Música Estamos diciendo aquello que tanto repitieron nuestros estudiantes y con ellos toda una sociedad, la educación es un derecho y no un privilegio. Música Los chilenos ya sabemos que quien no recibe una educación de calidad difícilmente accede a mejores oportunidades. Y aunque la gran mayoría de nuestros niños y niñas van a la escuela, al colegio, al liceo, solo unos pocos reciben una educación gratuita y de calidad. ¿Cuál es el resultado según la OECD y la prueba PISA? Tenemos la peor educación del mundo, la municipal, la particular subvencionada y la particular, todas juntas, malas. Esa es la razón por la cual hay que eliminar el lucro en la educación, la selección y el copago. No pueden cobrar por algo que es un mal servicio. Música No te dejes engañar. Mientras el anhelo de las chilenas y chilenos es tener una educación gratuita y de calidad, unos pocos quieren hacer de la educación un negocio. La educación gratuita y de calidad debe ser un derecho y hoy no lo es. Música Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregadores del mundo, separando a sus estudiantes según su nivel socioeconómico. Porque queremos un país con más igualdad, con la reforma educacional, se termina con el copago. Música Nuestro actual sistema de educación discrimina y segrega según el bolsillo de los padres. La presidenta Bachelet ratificó su compromiso por una educación gratuita y de calidad. No más lucro, no más copago, no más discriminación ni selección. La bancada de parlamentarios socialistas cumple con Chile, porque con la reforma... Tendremos educación gratuita y de calidad para todas y todos. Música 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 Música